Desde la perspectiva de la Bogotá Humana, la intención clara y cierta es dignificar la estadía de la población privada de la libertad en la cárcel distrital. Mediante los talleres, obviamente nosotros estamos tratando de que la gente esté bien ocupada para que se le pase el tiempo, pero solamente no que se ocupe por ocuparse, sino que también aprenda algo. Por eso nosotros estamos con la intención clara y cierta de que esos talleres no duren sino tres meses para cada privado de la libertad, para que se esté rotando. No solamente la rotación de lo que tiene que ver con los talleres como PIGA, que son los más anhelados por los privados de la libertad porque van a tener más redención, sino otra serie de talleres como el taller de alimentación, del servicio de alimentación, que hay algunas personas que lo necesiten ya que este taller da a las personas privadas de la libertad la posibilidad de ganar una bonificación que les sirve para su familia, que les sirve para ellos mismos cuando tienen que pagar póliza, por ejemplo. Y claro, van a haber otros talleres que también nosotros estamos con la plena intención de que sean productivos, productivos, como el de screening, el taller de screening lo vamos a hacer productivo. Cuando tengamos la oportunidad vamos a hacer productivo también el taller de panadería. Esto entrelazados con otras instituciones como integración social, que es a quien vamos a terminar y estamos en esos contactos para venderle el pan y lo que hagamos acá en la panadería. Eso también serviría para los privados de la libertad. Los talleres de artesanía y estuco son muy importantes porque en diciembre de este año pretendo que algunos privados de la libertad salgan a exponer todas esas cuestiones artesanales, todas esas cositas artesanales que se hacen en un stand en las diferentes ferias artesanales de Bogotá. Yo me voy a encargar de que ustedes, como privados de la libertad, salgan a exponer, salgan a esas exposiciones. Esa es de las cuestiones más y de la problemática de las personas privadas de la libertad en su poscondena o cuando estén en la libertad. Nosotros estamos tratando con algunas fundaciones de hacer un tránsito de la cárcel a la calle. Es más, la pretensión que tenemos como cárcel distrital es que antes de que salgan a la libertad salgan a trabajar. ¿Y cómo va a ser esto? Esto va a ser con uno de los beneficios que se tienen y que tienen derecho los privados de la libertad en el sentido del extramuros. ¿Qué quiere decir esto? Que los privados de la libertad, antes de que vayan a salir, cuando ya estén en 72 horas, entre 72 horas y la condicional, cuando se la vayan a otorgar o cuando la soliciten, estos privados de la libertad puedan salir de día a trabajar en algunos sitios y volver de noche a dormir en la cárcel para continuar pagando su condena. Esto lo vamos a hacer en principio con el IDRD en los parques del distrito, que los privados de la libertad puedan tener la oportunidad de ir a ayudar, a barrer, a que los parques estén bien asedados y toda esta serie de cosas y en el día lo puedan hacer y en la noche puedan regresar a dormir. Así se van adaptando a la calle y así también la ciudadanía los puede ver como personas que desean trabajar, como personas que sí están cogiendo por el lado correcto y así brindarles oportunidad cuando estén totalmente libres.